En el caso del congresista Henry Cuellar, el Departamento de Justicia solicitó un oficial de seguridad en información clasificada para realizar las investigaciones. Asimismo, solicitó una audiencia especial para el 22 de mayo próximo o antes de ser posible para determinar cuáles serán los procedimientos a seguir. El congresista cuenta por su parte con seis abogados que tomarán la defensa de él y su esposa. Recordemos que ambos están acusados de utilizar dinero presuntamente obtenido a través de un esquema de sobornos.